Hermoso vestido para niña, blanco con negro y un pequeño detalle en la pechera muy fácil de realizar. Aquí se muestra el patrón con sus medidas. Previamente cortada la tela, la pechera, la parte delantera, la parte trasera, el refuerzo, los tirantes 23 x 8 centímetros y la falda, que muestran las medidas. Así nos queda este hermoso vestido para niña, que se muestran los botones. Ya previamente cortada la tela, como mencionamos, aquí está el forro. De la parte delantera, pasamos a costurar los tirantes de esta manera. Así nos quedan los tirantes. Volteamos. Listo. Ahora le vamos a pasar costura por toda la orilla. En una tela flexible. En esta parte vamos a colocar un pequeño encaje. Lo colocamos de esta manera. Luego le colocamos los tirantes. Y el refuerzo. Pasamos costura. Ya listo. Hacemos pequeños cortes para que pueda doblar bien el escote. Esta parte cuando la volteemos. Así nos queda. Ya casi listo esta hermosa pechera. Ahora vamos a colocar el refuerzo a la parte trasera. Pasamos oberlón y doblamos ahí en esta parte. Ya doblamos. No se ve bien porque está negra, pero vamos a colocar una elástica. Pasamos la elástica poco a poco en la costura que hicimos. Y volvemos. Sacamos con mucho cuidado la elástica. Así nos queda la parte trasera y la parte delantera. Con su refuerzo. Pasamos oberlo en esta parte. Abrimos. Y pasamos costura toda la orilla en esta parte. Luego le vamos a colocar la parte trasera. Fíjense bien. Y forramos. Volteamos. Forramos la parte trasera. Nos queda así. Y volteamos. Con costura a los lados. Listo. Ahora en esta parte. Cuarta parte. Vamos a colocar los tirantes de la parte trasera. Pasamos costura. Y de una vez vamos a colocar unos botones. Muy hermoso. La parte de abajo. Vamos a colocar una falda. El patrón se encuentra a las medidas. Derecho con derecho. Y pasamos costura. Igual de este lado. Y le hacemos un ruedo. Vamos a colocarla. En la pechera de esta manera. Buscamos el orillo. El troncimos hacia adentro. Y pasamos costura. Lo fijamos con alfileres. Y pasamos costura. Listo. Ya le estamos pegando los botones. A mano. Y así nos queda este precioso vestido. Muy fácil de realizar. Espero que ustedes también lo puedan confeccionar. Bien. Y así nos quedaicion. Bien. Bien. Gracias.